Verso 27 y 28 Juan capítulo 11 Verso 27 y 28 Le dijo En este caso Marta Si señor Yo he creído que tu eres el Cristo El Hijo de Dios Que has venido al mundo Habiendo dicho esto Fue y llamó a María su hermana Diciéndole en secreto El Maestro Está aquí Y te llama Amén El Maestro está aquí Y te llama Jesús está aquí Amén Vamos a orar Soberano Dios En esta hora Invocamos tu nombre Poderoso y Santo Gracias porque podemos hoy Escuchar tu palabra Escuchar tu llamado Señor Ayúdanos Ayúdanos Háblanos Enséñanos Toca nuestras vidas Haz milagros aquí Señor En esta mañana O te lo suplico En tu nombre Poderoso y Santo Amén Amén Siéntese por favor Para que Jesús nos llama Hoy Amén Para que Para que Jesús Nos llama Hoy Todos en alguna Ocasión Cuando estábamos Quizá Con nuestros padres Que nos criaban En alguna O en muchas ocasiones No escuchamos Su llamado Amén Que nos llamaban Quizá estábamos jugando O haciendo Lo de muchacho Y quizá Nos llamaban Y uno Se hacía el sordo Y no Iba hasta que Uno escuchaba Que cambiaban De tono Amén O que tenían El garrote En la mano O el rejo Amén No sé Para mí Si me pasó No sé Ustedes Ustedes son También Criados Amén Que ellos Comienzan Diciéndole a uno Primero Mi amor Venga Haga un mandado Luego el nombre Excel Estoy hablando Conmigo Luego caballo Y con garrote Ahí Ahí lo acepta O lo está llamando Y obedece Pero Dios no llama A nadie Con garrote O para darle Garrote Amén Dios Está aquí Para Hacer cosas Maravillosas Nos llama Para Bendecirnos Amén Y yo quiero Que en esta Mañana Si algún Si alguien Siquiera una Sola persona Entiende el mensaje Amén Amén Y acepta El llamado De Jesús Si habrá logrado El objetivo Amén Valorará Entonces El llamado No dará Las espaldas Al Señor Sino que Le abrirá Su corazón Y entregará Su vida A Jesús Amén El más Grande Que va a cambiar La vida De alguien Aquí En esta Mañana Amén Por eso Quiero enseñarles A través de O partiendo Del texto Que hemos leído El para Qué Jesús Nos llama Amén No el Por qué Sino El Para qué No quiero dar Razones Sino Los propósitos Amén El para qué Jesús Nos llama Hoy Y quiero Mostrarles Que el llamado Del Señor No es En vano Amén Cada vez Que Jesús Llama A alguien O llamó Cada vez Que llama Y cada vez Que llamará Tiene un propósito Claro Y Definido Y voy a tomar Algunos Ejemplos Que están aquí En la palabra Del Señor Más En el Nuevo Testamento No se va a agotar Aquí la enseñanza Con lo que yo les voy A Exponer Porque hay muchos Llamados Que el Señor Hace Pero si quiero Tomar unos Que creo que serán Suficientes Para que alguien Entienda Y para que hoy Pueda abrirle El corazón Al Señor Y tener un Encuentro Personal Con Jesucristo Y por eso Quise partir De este texto De Juan 11 28 Y se me vino A la mente Ahora cuando Lo estaba leyendo Que dice La palabra Que Marta Fue Y llamó A María Su hermana Diciéndole En secreto Amén Diciéndole En secreto ¿Por qué Le dijo En secreto? Porque no fue En público Públicamente Y tan fue En secreto Que quienes Estaban Con María Cuando ella Se levantó De prisa Ellos pensaron Que iba Al sepulcro A llorar Amén Pero Ella tenía En su corazón Un mensaje Había escuchado El llamado De Jesús El maestro Está Aquí Y te llama Amén Jesús Está Aquí Y te llama Pero en esta Mañana No lo digo En secreto Sino Que es En público Jesús Está Aquí Y nos Llama Amén Cualquier Persona Puede Escucharlo Cualquier Persona Puede Aceptarlo Y empezar A caminar Con él Y experimentar Su Poder Y su Gloria Esto Si lo Aterrizamos Aquí Podemos Ir Mirando El Para Qué Porque No fue Una Coincidencia Quiero Ahora Volver Sobre Este Texto El Para Qué Jesús Mandó A llamar A María Quiero Dejarlo Para Más Adelante Pero Quiero Invitarles A Lucas El Capítulo 19 Verso 5 Se Está Refiriendo A Ese Encuentro Que Jesús Tuvo Con Saqueo O Que Saqueo También Tuvo Con Jesús Él Se Levantó En Aquella Mañana Se Dio Cuenta Que Jesús Iba Pasando Por El Lugar Donde Él Estaba Y Como Era Una Persona Despreciada Por Su Condición Pecadora Por Ser Un Pecador Público Pues Él Nunca Había Pensado Que Un Personaje De Tanta Talla Pudiese Llegar A Estar Cerca De Él O Estar En Su Casa Entonces Él Va Y Se Monta Un Palo A Un Árbol Para Mirarlo Quizá Un Poco De Lejos Y Calmar Su Curiosidad Hay Hay Personas Que Buscan A Jesús Verlo De Lejos Para Calmar Su Conciencia Quizá Su Curiosidad Y Simplemente Para Quedarse Con Un Recuerdo Diciendo Le vi Él Pasó Por Aquí Pude Contemplarlo Pero Se Fue Eso No Cambia Absolutamente La Vida De Nadie Jesús No Está Para Pasar Por Un Lugar Y Dejar Que Siga De Largo Jesús Desea Amén Que Nosotros Le Abramos El Corazón Y Tengamos Un Encuentro Personal Con Él No Basta Con Ver A Jesús De Lejos No Basta Con Calmar La Curiosidad O La Conciencia Hay Que Tener Un Encuentro Personal Con Jesús Para Que La Vida Nuestra Sea Cambiada Total Mente Pero Que Nos Enseña Esto Jesús Levantó Su Mirada Observó A Quien Le Observaba Y Luego Le Llamó Por Su Nombre Saqueo Desciende ¿Por qué? Ah Date prisa Porque Hoy Es Necesario Que pose Yo En tu Casa Amén Hoy Es Necesario Tú Tú Quizás Tenías Esto Como Simplemente Quedarte Con una Mirada Con Un Con Un Con Algo Diciendo Bueno Pude Verlo De Lejos Pero Yo Tengo Otros Planes Contigo Yo Yo Quiero Yo Me Invites A Tu Casa Amén Ahora Si miramos Con los ojos De un Fariseo En ese Contexto O De un Judío Normal Esto Tiene un Significado ¿Por qué? Sencillo A la Casa De Saqueo Si la Salvación De Saqueo Consistiera De que Un Fariseo Fuese A Visitarle O Un Judío Normal Estaba Totalmente Condenado Amén No Tenía Ni La Más Remota Oportunidad O Esperanza De que Un Escriba De que Un Fariseo Fuese A la Casa De Él A Sentarse O Que Un Judío ¿Por Qué? Porque Era un Publicano Amén Saqueo Era Era un Jefe Cobrador De Impuestos Y Para Ellos Era Un Pecador Empedernido Era Alguien Malo Alguien Que Tenía Ya Un Estigma Estaba Señalado Por La Sociedad Era Alguien Que Estaba Excluido Podemos Decir De La Sociedad Pero Lo Más Glorioso De Esto Es Que Él No Esperaba Que Jesús Le Sorprendiera Y Que Le Dijese Que Le Invitase A Su Casa Y Eso Es Lo Maravilloso De Esto Y Cuando Uno No Piensa Cómo Dios Va A Orar Él Él Entonces De La Manera Más Sublime Y Gloriosa Amén Aparece Y Nos Sorprende Para Que Nosotros Le Veamos A Él Más Grande Para Que Le Veamos Más Sublime Para Que Le Veamos A Él Más Poderoso Quienes No Se Sentían Dignos De Ir A La Casa De Este Pecador En Cambio El Rey De Los Cielos El Santo De Los Santos El Ser Más Glorioso Se Hizo El Invitado Yo Quiero Que Me Invites A Tu Casa Ven Llévame A Tu Casa Hay Un Llamado Para Ir A La Casa Para Ir Al Hogar Para Ir A La Familia Y Esto Es Algo Importante Hoy Amén Gloria al Señor Si Para Muchos El Hogar De Este Hombre Era Fallido Era Algo Que No Tenía Solución Desde Lo Moral Y Que Era Quizás Lo Último Para Quizás Tener Contacto Con Un Hogar Como Este Por Ser Pecadores Y Malos Y Cobradores De Impuestos Pues Para Jesús No Hay Nadie Por Muy Pecador O Pecadora Que Sea No Hay Ningún Hogar Por Muy Destruido Que Este No Hay No Hay Una Una Familia Por Muy Desbaratada Que Este Que Se Invita A Esa Casa A Ese Hogar El Señor Jesucristo Tiene Poder Para Recomponer Lo Que Sea Para Hacer De Nuevo Todas Las Cosas Por Eso Hay Un Llamado El Primer Llamado Es Llamado A Ir Al Hogar A Ir A La Casa Allí Donde Vivimos Nosotros Donde Estamos Donde Nos Conocemos Donde Nos Sabemos Amén Todos Los Resabios Y Todas Las Cosas Que Hay Lo Malo O Lo Bueno Que Se Hace Todos Los Triunfos Y Las Derrotas Amén Porque Una Cosa Es Estar En El Hogar Otra Es Quizás Salir Estar Fuera Tener Contacto Con La Gente Pero Hay Una Cruda Realidad Allí En La Casa Allí En El Hogar Que No Puede Ser Solucionada Con Pañitos De Agua Tibia Se Necesita Que Jesucristo Venga Al Hogar Que Jesucristo Venga La Vida Entre Esa Casa Amén Y Saqueo Aceptó Lo Llevó A su Casa Amén Y El Señor No Escatimonada Y Entró Y Todo Lo Que Aconteció Allí Me Quedó Sonando Cuando Él Dice Yo Vine A esta Casa Lo Estoy Parafraseando Porque También Él Es Un Hijo De Abraham ¿Por qué Dice Por qué Por qué Dice Esto Porque Para los Fariseos Para Los Otros Este Hombre No Merecía Ser Hijo De Abraham Estaba Totalmente Excluido No Tenía La Oportunidad Era Una Persona Que Estaba Fuera Pero Cuando Muchos Piensan Que Estamos Eliminados Oh Allí Es Donde Aparece Jesucristo Diciendo Yo También Te Salvo Yo También Tú También Puedes Amén Tú También Puedes Gozar De Mi Gracia Aleluya Saqueo Lo Que Las Piedras Quizá Lo Que Los 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 Malos Tratos No Habían Logrado En Este Hombre Las Acusaciones Las Palabras Quizá Para Que Él Dejase Para Que Él Cambiase Eso No 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 Logró Nada Ni Los Garrotes Pongamos Ni Los Garrotazos Pero Cuando Jesús Llegó A su Hogar Llegó A esa Casa Oh Con Solo Él Aspirar Contemplar Y Experimentar La Presencia Del Señor Fue Redarguido Y Cambiado Profundamente Su Ser Su Forma De Vivir De Actuar Su Forma Espiritual Su Vida Moral Todo Amén Cuando Tuve ese Contacto Con Jesús Él Decidió Darle Un Vuelco Total A Su Vida Y Termina Diciendo Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Si No Importa Si hay un Hogar Que Está A Punto De Perecer Invita Al Señor A Tu Casa Él Hace Un Llamado Para Ir A Tu Casa Escúchale En Esta Hora Él Hace Un Llamado Para Entrar En Tu Vida Amén Él Llama Para Cambiar Nuestro Hogar Para Que Jesús Nos Llama Entonces Para Que Jesús Llamó Le Dijo Ven Desciende Quiero Ir A Tu Casa Para Cambiarlo Para Bendecirlo Amén Para Hacer Cosas Maravillosas Y Hoy Hay De Todas Las Casas Pero No Está Dios Infortunadamente En Muchos Hogares Dios Está Afuera Por Eso Hay Tantos Problemas Tantas Necesidades Tantas Dificultades Oh Pero Si Nos Nosotros Escuchamos Si Nosotros Escuchamos Que Dios Nos Llama Hoy Diciendo Quiero Ir A Tu Casa Quiero Ir A Tu Hogar Esto Lo Entendió Jairo Su Hija Estaba A Punto De Morir Cuando Él Salió Corriendo Cuando Él Se Dio Cuenta Que En El Medio En Que Estaba No Había Solución Se Dio Cuenta Que Jesús Estaba Por Allí Y Vino Se Postró Ante Él Y Le Dijo Señor Ven A Mi Casa Mi Hija Está A Punto De Morir Pon Tu Mano O Está Muerta Ya Pon Tu Mano Sobre Ella Y Y Vivirá Y La Convicción De Salí De Mi Casa Vencido Salí De Mi Casa Impotente Mirando Como La Muerte Golpeo Vengo A Ti Si Tú Vas A Mi Casa Y Pones Tu Mano Sobre Mi Hija Ella Va A Vivir Quien Pone La Mano En Tu Hogar Quien Está Poniendo La Mano En Tu Vida En Tu Casa Como Estás Dime Como Estás Viviendo De Que Forma De Que Manera Amén Este Hombre Se Dio Cuenta Que Jesús Tenía La Solución Y Tiene La Solución De Ir A Cualquier Hogar A Cualquier Casa Y No Importa El Problema Por Grave Que Sea Si Jesús Entra Esa Casa Y Pone Su Mano Va Haber Solución Va Haber El Milagro Va Suceder Algo Glorioso Algo Sublime Ven A Mi Casa Amén Y Vivirá Y Así Fue Jesús Fue A Su Casa Tomó De La Mano A La Joven Que Estaba Muerta La Levantó Talita Comí Le Dijo Levántate Se Levantó Y Mandó A Darle Comida Y Volvió El Gozo La Alegría A Esa Casa A Ese Hogar Porque Donde Jesús Está Y Mora Todo Cambia Se Va La Tristeza La Muerte Sale Se Va El Problema Se Va La Dificultad Y Reina La Paz Del Señor Reina Jesucristo En Medio Del Hogar Dales Aplauso Al Señor En Esta Hora ¿Crees Tú Que Es Necesario Invitar A Jesús A La Casa ¿Crees Tú Que Es Necesario Invitar A Jesús Al Hogar Hermano Amigo ¿Crees Es Necesario Invitar A Jesús A Tu Vida Pues Yo Creo Que Si Yo Creo Que Si Tal Tienes Comida Tienes Comodidades Tienes Una Cantidad De Cosas Pero Hay Un Vacío Allí Que Solo Jesús Solo Jesús Lo Puede Llenar Y Él Quiere Hacerlo Por Eso Escucha El Llamado Él Te Llama En Esta Hora Para Ir A Tu Casa Para Ir A Tu Hogar En Mateo 11 28 Hay Otro Llamado Aquí Del Señor El Señor Se Regocija Se Goza Porque Los Pequeñitos Conocen Quien Es Él Porque Los Reyes Profetas Todos Trataron De Tener Ese Momento De Estar Allí Para Contemplar Al Mesías Prometido Pero No A Ellos No Se Les Dio Se Les Reveló A Los Pequeñitos Y Es En Ese Contexto Donde Hay Están Las Emociones Crispadas Donde El Señor Hace Un Llamado A Todos Ven Todos Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Amén Y Yo Os Haré Descansar Es Que Dios Sabe Que Somos Cansados Que Somos Seres Que Nos Cansamos O Alguien No Se Cansa Aquí A Gloria A Dios Si Hay Uno Que No Cansa Del Que No Se Cansa Él No Se Cansa Ni Se Fatiga Dice La Palabra Del Señor Él Da Fuerza Al Cansado Amén Que Más Dice Multiplica Las Fuerzas Del Que No Tiene Ningunas Amén Los Jóvenes Se Fatigan Y Amén Más Que Más Los Que Esperan A Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Levantarán Alas Como De Águilas Amén Correrán Y no Se Cansarán Dice La Palabra Del Señor Entonces Él Sabe Que Somos Seres Que Nos Cansamos Que Nos Fatigamos Porque La Vida Está Llena De Sin Sabores Amén Se Cansa El Hombre Porque El Pecado Cansa La Maldad Cansa Agota Y El Pecado Se Convierte En Ese Fardo Tan Pesado Sobre El Cual El Hombre O Debajo Del Cual Más Bien El Hombre Sucumbe Aunque Quiera Zafarse No Puede Lleva Una Vida Triste Por Eso Muchos Están Desmayados Otros Ya Se Dieron Por Vencido Otros Yacen Por El Piso Por El Suelo Tendidos Los Vicios Cansan Y Por Eso Muchos Muchos No Resisten Y Se Matan Se Vuelan La Cabeza Porque Se Cansan De La Rutina Se Cansan De La Vida Misma Se Cansan De Vivir Bien Pero También De Vivir Mal Pero El Cansancio No Está Quizá En El Que No Tiene Dinero Miren El Índice De Criminalidad De Suicidio En Los Países De Estrato 10 Y Es Sorprendente Donde Lo Tienen Todo Aparentemente Pero Hay un Vacío Enorme Un Cansancio Aleluya Y Es Por Eso Que El Señor Quien Conoce Lo Que Hay En El Hombre Quien Conoce Que Hay Que Hace El Hombre La Necesidad Del Hombre El Levanta Su Voz Diciendo Venid A Mi Todos Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Y Yo Yo Os Haré Descansar Para Que Nos Llama Jesús Entonces En Esta Mañana Nos Manda A Llamar Para Que Descansemos Nos Hace Un Llamado Para Que Descansemos Para Que Arrojemos Nuestras Penas Nuestras Culpas Nuestros Dolores Nuestras Angustias Todo Eso Que Nos Hace Peso Él Está Diciendo Vengan Arrójenlos Sobre Mí Amén Yo Los Pongo A Descansar Yo Llevé Tu Carga Yo Llevé Las Cargas De Todo El Mundo Sobre Descansa Descansa Hermano Descansa Amigo En Dios Amén Si Hay Problemas Si Hay Dificultades Pero Necesitamos Aprender A Desprendernos De eso Que nos Hace Tanto Daño Y No 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 Tener No Tener No Recatear Nada Sino Abrir Las Manos Y Arrojárselas Al Señor Para Que Viene Uno al Altar Enfermo Cargado Y Luego Cuando Uno Hora Dice Aquí Está Pero Luego Cuando Se Levanta Otra Vuelve A Tomar Eso Mismo No En El Nombre De Jesucristo Hay Que Entregar Eso Al Señor Le Está Pidiendo Que Arrojemos Sobre Él Nuestra 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 Ansiedad Amén Nuestras Todo Lo Que Nos Hace Daño Nuestras Cargas Hay Que Ponérselas A Él Hay Que Arrojárselas A Él 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 Es Que Nos Da Descanso Para Que Seguir Cargando Semejante Fardo Cuando Cristo Ya Llevó Las Cargas Tuyas Cuando Cristo Ya Llevó Mis Cargas Záfate En Esta Mañana En El Nombre Poderoso De Jesucristo Y Entrega Tus Cargas A Dios Y Descansa En Él Descansa Reposa En Él Reposa En Él Por lo Tanto Si Oyeres Hoy Su Voz No Endures Cae Vuestros Corazones Como En El Día De La Provocación Cuando Vuestros Padres Me Tentaron Cuarenta Años Y Vieron Mis Obras Por Tanto Les Dije No Entrarán En Mi Reposo La Desobediencia Cansa La Desobediencia Hace Que Uno Se Fatigue Que Uno Ande Vague Este Dando Vueltas Cansado Agotado Porque No Encuentra El Camino No Encuentra La Senda Oh Pero En Esta Hora Oye La Voz De Dios Oye Su Llamado Para Que Puedas Aleluya Descansar En Él Escucha Su Llamado Para Que Puedas Reposar En Él Amén Estamos Llamados A Esto Por Eso El Descanso Y El Reposo No No Consiste En Guardar Un Día En La Semana No Consiste En Tu Sacar Un Día Y Decir Estoy Reposando Y Descansando No No Hoy Si Miramos Desde El Campo De Lo Físico Es Una Sociedad Totalmente Cansada Es Una Sociedad Totalmente Agotada Los Turnos Un Turno Sucede A Otro El Deseo De Tener Cosas Hace Que Los Hombres Se Vayan Cargando Que Los Hombres Vayan Olvidando Aún Lo Lo Normal Lo Lo Básico Hay Por Allí Unas 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 Unos Avisos Unas Vallas Que Me Han Llamado La Atención Estos Días Alguien Sabe A Cual Me Refiero A Cuales Estaban Regadas Por Varias Partes Estratégicas De Esta Ciudad A ver Si alguien Lo ha Podido Mirar Que Dice Ah No Cuales Posa Es Esos Hombre Volviendo A Lo Ah No Han Visto Esa Valla Que Hay Un Retorno A Lo Básico A Lo Sencillo A Lo Simple A Las Cosas A Las Cosas Que Son Que No Son Tan Complicadas Yo Les Dejo Esa Tarea Para Que Miren Estos Días El Retorno Hay Un Llamado A Que El Hombre Pueda Volver A Lo A Lo Que Es A Si A Lo Primario A Las Cosas Que Son Que Hacen Parte De La Vida Misma A Que Uno Se Desconnete De Muchas Cosas Y Vuelva Quizá Tocar La Tierra Por Allí Están Las Vallas Se Lo Dejo De Tarea Para Que Ustedes Miren Eso Amén Es Que Nos Vamos Cargando De Tantas Cosas Y Se Va Perdiendo La Esencia Misma De Lo Que Nosotros Somos Amén Pero Hay Que Rescatar En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Hemos Sido Llamados No Para Ser Esclavos No Para Estar Cargados Sino Para Reposar Y Descansar En El Señor Jesucristo Pues Él Es Nuestro Descanso Él Es Nuestro Reposo Él Es El Que Nos Da A Nos Esa Paz Ese Sosiego Y Esa Tranquilidad Él Está Aquí Llamando Dame Tus Cargas Yo Te Doy Descanso Yo Te Doy Reposo Amén Por eso No hay Que Seguir Agobiados Suéltate En El Nombre De Jesús Atrévete A Descansar En Dios A Reposar En Dios Y Vas A Saber Que La Vida Va A Ser Más Llevadera Que Va A Tener Sentido La Vida Cristiana Amén Es Que la Vida Cristiana No es Una Carga Amén Si usted Está Llevando La Vida Cristiana Como Una Carga Estar Con Dios Como Una Carga Amén Revise Su Vida Vuelva Otra Vez Al Altar Hable Con Dios Préstrame Amén Porque el Señor A libertad Nos ha Llamado Gloria El Señor Y a Descansar Y a Reposar En Él Demos Gloria A su Nombre Demos Gloria A su Nombre Amén Lucas 13 10 Nos Narra La Tragedia De Una Mujer Amén Llevaba 18 Años Con Una Enfermedad Vergonzosa Incómoda Se Mantenía Encorvada Amén Puedes ir Pasando Los Textos Miren Allí Una Mujer Había Una Mujer Que Hacía 18 Años Tenía Espíritu De Enfermedad Y Andaba Encorvada Y En Ninguna Manera Se Podía Enderezar Se Imagina 18 Años Estar Con Una Enfermedad Todos Los Días A Cada Hora Cada Momento Si Uno Con Un Dolor De Muela Una Hora Ya Quiere Pagar Lo Que Sea Para Que La Saque En Los Tiempos Antiguos Dolor De Cabeza Cualquiera Era 18 Años Estar Incómoda Y Era Una Enfermedad Producida Por un Espíritu Porque Es un Espíritu De Enfermedad Es decir Estaba Atada Por Satanás Mismo Porque Él vino A eso Vino A atar Vino A matar Vino A destruir Pero También Jesucristo Vino A dar Vida Y En Abundancia Vino A traer La solución Al hombre Entonces Observen Cuando Jesús La vio Siempre Hay un Tiempo Hay un Momento Uno puede Estar Sufriendo Uno puede Estar Bajo Una Dificultad Extrema Que No Ha Podido Pero Llega El Momento Cuando Dios Obra Llega El Momento Exacto Cuando El Señor Interviene Y Puede Ser En Esta Mañana En Este Momento Que Alguien Esté En Una Situación Complicada Pero Llegó Tu Momento Llegó Tu Era Porque Aquí Está El Señor Jesucristo Y Te Llama Para Hacer Un Milagro Te Llama Para Hacer Maravillas En Tu Vida Miren Cuando Jesús La Vio Él Te Ve En Esta Hora Amén La Llamó Si Él Llama Jesús Llama La Llamó Y Le Dijo Mujer Eres Libre Aleluya De Tu Enfermedad Eres Libre De Tu Enfermedad Amén El El Puede Durar Muchos Años Oh Pero El Bien Aleluya Le Basta Un Momento Aleluya Dios Le Basta Un Momento Para Cambiar La Vida La Existencia De Una Persona Y Miren Lo Que Dice Y Puso Las Manos Sobre Ella Y Ella Se Enderezó Luego Y Glorificaba A Dios Esto Es Lo Que Hace El Señor Cuando Alguien Escucha El Llamado Cuando Alguien Le Cree Él Nos Llama Para Dar Libertad Él Nos Llama Para Darnos Un Toque De Libertad No Importa Los Años Que Tú Lleves No Importa La Situación La Cárcel En Que Tú Estés Si Dios Te Llama Para Librarte Eres Libre Amén Esta mujer No alababa No cantaba Pero cuando Recibió El milagro Empezó a glorificar Y alabar Al Señor Quienes Estábamos Aquí En Nuestra Vida Pasada No No Había Cántico En Nuestra Boca No 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 Que Íbamos A glorificar A Dios Glorificamos Era Otras Cosas Oh Pero Cuando Tuvimos Ese Encuentro Personal Con Dios Cuando Él Nos Hizo Ese Llamado De Libertad Oh En Ese Momento De Ese Momento Hasta El Día De Hoy Le Alabamos Le Exaltamos Le Glorificamos Le Damos Gloria Le Damos Honor Por eso Quien está Encadenado No Puede Cantar No Puede Alabar No Puede Adorar Amén Los Muertos Tampoco Adoran Pero Los Vivos Si Hay Vivos Aquí Que Pueden Adorar En Esta Hora Porque Dios No Es Dios De Muerto Dios Es Dios De Vivos Los Muertos No Te Adorarán Los Muertos No Te Alabarán Pero Los Vivos Si Aleluya Llamó A esta Mujer Para Darle Un Toque De Libertad Para Poner Un Cántico De Alabanzas En Sus Labios Y Reconocimiento A Este Dios Glorioso Marcos 10 10 46 Nos Narra La curación Del ciego Bartimeo Cuando Gritaba Con todas Sus Fuerzas Jesús Se detuvo En el Camino Y lo Mandó A llamar Que Dice El Verso 49 Entonces Jesús Deteniéndose Mandó A llamarle Y Llamaron Al ciego Diciéndole Ten Confianza Levántate Sigan Te Llama Jesús Te Llama Ten Confianza Amén Ten Fe Jesús Te Llama Que Maravilloso Eso Amén Amén Uno Escuchar Esto Jesús Te Llama Y Si Él Llama Hermanos Es Para Hacernos Bien Si Él Llama Es Para Bendecirnos Si Él Llama Es Para Cambiar Nuestro Destino Este Hombre Cuando Escuchó Te Llama No Dijo Lléveme Tóme Sino Que Inmediatamente Soltó De un Brinco Y Soltó Amén Esa Capa Que Tenía Está Diciendo Me Voy De Aquí Él Me Llamó Sé Que No Volveré Este Lugar Amén Algo Va Algo Está Pasando Ya Estoy Decidido A Cambiar O A Ser Cambiado Eso Es lo Que Pasa Cuando Jesús Nos Llama Hay Que Darnos Prisa Porque Si Él Nos Llama Él Nos Va A Cambiar Y No Volveremos A Ser Los Mismos Inmediatamente Llegó Estaba Enfrente Jesús Le Hizo La Pregunta Clásica ¿Qué Quieres Que Te Haga Y Él Respondió Que Recobre La Vista Que Recobre La Vista Me Mandaste A Llamar Aquí Estoy ¿Qué Es Lo Que Quiero Que Es Lo Que Más Anhelo Recobrar La Vista Y Jesús Le Dijo Vete Tu Fe Tu Fe Te Ha Salvado O En Ese Momento Recibió La Vista Y Al Recibir La Vista Él Pudo Contemplar Que Había Sido Sacado De Las Tinieblas De Sus Profundas Tinieblas Tenía La Luz Delante Tenía La Oportunidad De Volver A Las Tinieblas De Volver A Su Vida Pasada O De Seguir A Atra O De Seguir A Jesús Y ¿Qué Hizo? ¿Qué Escogió? Dice la Palabra Que Seguía Por El Camino A Jesús Ese Cuando No Ha Sido Cambiado Cuando Jesús Nos Ha Llamado De Las Tinieblas A La Luz Nos 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 Dice Yo Soy La Luz Del Mundo El Que Me Sigue No Andará En Tinieblas Sino Que Tendrá La Luz De La Vida Jesús Nos Lleva Para Sacarnos De Las Profundas Y Densas Tinieblas A Esa Luz Admirable A Esa Luz Gloriosa Que Es La Vida Misma Sacó A Este Hombre La Mendicidad Amén Lo Levantó Del Polvo Del Camino Y Le Cambió Totalmente Su Destino Volviendo A Juan Once Veintiocho Cuando Marta Se Le Acercó A María Y Le Dijo En Secreto El Maestro Está Aquí Te Llama Para Que Para Que Llama El Maestro María Para Que La Llamó Para Acompañarla Para Identificarse Con Ella En Su Dolor Para Quebrarse Para Conmoverse A Tal Punto Que Cuando Ella Le Hace El Reclamo Dice La Palabra Jesús Lloró Muestra El Señor Allí Que Es Dios Que Tiene Sentimientos Nobles Que Se Puede Identificar Con El Sufrimiento Del Hombre Que Si A Alguno No Le Interesa Lo Que Sufrimos O Se Burlan O Son Como Un Diamante Que No Sienten Nada Que Son Que No Pueden Ser Han Perdido Esa Esa Eso Del Humano De Uno Conmoverse El De Uno Sentir Ese Dolor Por El Otro Pues Nuestro Dios Si El Si Muestra Que Siente Que Puede Llorar Cuando Tu Lloras Que Puede Condoler Si Puede Doler Cuando Tu Te Dueles Que Cuando Piensas Que No Hay Nadie Quien Te Acompañe El Está Allí Para Decir Aquí Estoy Estoy Presente Te He Mandado A Llamar Para Que Veas Que En El Momento Más Difícil De Tu Vida Aquí Estoy Si Mi Dios No Abandona El Barco Cuando Está A Punto De Hundirse Mi Dios No Te Va Dejar Cuando Todos Se Han Ido Cuando Todos Se Han Ido El Se Presenta Diciendo Yo Estoy Aquí Te Estoy Llamando Para Decirte Que No Temas Estoy Para Ayudarte Estoy Para Bendecirte Estoy Para Darte Fuerzas Estoy Pero No Solamente Para Llorar Porque Algunos Pueden Estar Con Nosotros Únicamente Para Dolerse Para Llorar Y Para Darnos La Palmadita En Las Espaldas Y Eso Es Bueno Pero Jesús Va Más Allá También De Eso Donde Le Pusisteis Aleluya Si Hay Que Llorar Pero También Hay Que Actuar Muéstreme Donde Está El Sepulcro Amén Ahí Está Hay Una Piedra Allí Quiten La Piedra Hay un Llamado A Quitar También La Piedra Hay un Llamado A Creer A Creerle Amén Él Está Llamando Para Que Quiten La Piedra Está Llamando También Para Que Le Crean Hoy En Ese Momento Profundamente Conmovido Pero Su Conmoción No Puede Opacar Su Poder Él Dio Su Voz Lázaro Ven Fuera Dio Su Voz Hizo El Llamado Hoy En Ese Momento Después De Cuatro Días De Sepultado Lázaro Apareció Ahí En La Puerta Del Sepulcro Vivo Vivo Pero También Atado Amarrado Porque No Lo Desató De Una Vez Que Vale Más Resucitarle Que Más Fácil Resucitar O Desatar Que Dicen Ustedes Y Porque No Desató Lázaro Porque No Lo Sacó Libre Y Cuando Estaba Allí Le Dijo A Sus Disípulos Vayan Desátenlo Y Déjenlo Ir Aleluya Aleluya Hay Momentos El Señor Da La Vida Claro Salva Pero Hay momentos Que Quedan Ataduras Y Se Necesita Entonces Que A través De La Palabra A Través De Nosotros Ese Creyente Esa Persona Sea Desatada En El Nombre Poderoso De Jesucristo Y Pueda Andar Y Pueda Caminar Normal Tiene La Vida Claro Que Tiene La Vida Claro Que Ha Tenido Un Encuentro Personal Con Dios Pero Se Necesita También Tiene Un Proceso A menos Que Están Recién Bautizados Amén Pero Tienen Que Venir Escuchar La Palabra Tienen Que Acercarse A Dios Porque Muchas Cosas En Su Vida Que Todavía Están Allí Pero En El Nombre De Jesucristo Todas Esas Cadenas Son Rotas Se Van A Ir Rompiendo Y Van A Andar Normalmente Agradando A Este Dios Este Dios Llama Entonces De La Muerte A La Vida Para Sacarnos De Las Mismas Garras De La Muerte Y Traernos A La Vida De Cuatro Días Lázaro Fue Resucitado Cuántos Años Tenías Tú Cuando Cristo Vino A Tu Vida Cuántos Años Amén Teníamos Cuando Cristo Vino A Nuestra Vida Cuando Estábamos En El Sepulcro De Los Vicios De La Maldad Y Cristo Se Paró Un Día Delante De Nosotros E Hizo El Llamado Y Aquí Estamos En Esta Hora Vivimos Porque Dios Nos Ha Llamado Es Un Llamado De Vida Nos Ha Sacado De La Misma Muerte Y Estamos Aquí Hoy Vivos En Su Presencia Tenemos Vida En La Presencia De Cristo Porque Él Hizo Un Llamado De Vida Un Llamado De Vida Hay Aquí Este Cristo Puede Llamar De La Muerte La Vida Misma Amén Gloria al Señor Viene El Último Llamado Que Tengo Preparado Apocalipsis 4 1 Juan Juan En La Isla De Padmos El Día Del Señor Es decir El Domingo Está En Un Ayuno Prolongado Se Le Revela El Apocalipsis En El Capítulo 1 El Capítulo 3 Amén Son Las Cosas Que Son Amén Luego Las Cosas Que Serán Como Lo Presenta El Texto Y En Esas Cosas Que Serán Después De Estas Como Dice El Texto Juan Dice El Capítulo 4 Después De Esto Mire Del Mensaje A Las Siete Iglesias He Aquí Una Puerta Abierta En El Cielo Y La Primera Voz Que Oí Como De Trompeta Hablando Conmigo Dijo Digan Todos Sube Acá Acá Donde Miren Lo Que Dice El Texto Después De Esto Mire Y Aquí Una Puerta Abierta En El Cielo Entonces La Entonces La Pregunta Hacia Donde Está Siendo Llamado Estaba Siendo Llamado Juan No le Hay miedo Decirlo Está Bajo Una Visión Allí Amén Está La Puerta Abierta En El Cielo Y Escucha Sube Acá Amén Y Escuchemos A ver Qué Pasó Y Yo Te Mostrar Las Cosas Que Sucederán Después De Estas Y Al Instante Yo Estaba En El Espíritu Y Aquí Un Trono Establecido En El Cielo Y En El Trono Uno Aleluya Uno Uno No Dos No Tres No Cuatro En El Trono En El Trono Uno 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 ¿Saben quién es ese uno? ¿Saben quién es ese uno? ¿Saben quién es ese uno? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de ese que está sentado sobre el trono? ¿Cuál es el nombre de ese que le adoran los serafines? Que le adoran todos los seres vivientes? Y más adelante va a ver que es el cordero que fue inmolado Delante del cual arrojan todas sus coronas y se arrojan al piso adorando y siendo digno eres De desatar los sellos, de tomar el libro y desatar los sellos porque tú fuiste inmolado Hoy con tu sangre los has redimido Alguien se siente redimido aquí por la sangre gloriosa del cordero Hay un último llamado Y un llamado definitivo Que esta iglesia está esperando Y ese llamado Y lo podemos tomar como una metáfora aquí De Juan En representación del pueblo, de la iglesia Aunque él no se quedó allá No estoy diciendo que él está en el cielo Sino que es una visión que tuvo Pero hay un llamado a subir Y él estuvo allá En espíritu Acaso no dice la palabra del Señor O que el Señor mismo con vos Demando De arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán Primero Va a sonar la trompeta Estamos esperando ese llamado Estamos esperando ese llamado Esta iglesia va a ser llamada Este pueblo va a ser llamado El Señor va a llamar Va a llamar Y tenemos que estar dispuestos a oírle Va a ser ese llamado Y es definitivo Porque esta iglesia va a ser llevada De la tierra al cielo El cielo va a abrirse para esta iglesia Para este pueblo Pero antes hay que oírle aquí Antes hay que escuchar el llamado De Dios aquí Él está aquí Llamando en esta hora Quiere salvar a alguien ¿Cómo vas a escuchar ese último llamado? Si no lo escuchas aquí Para ser salvo ahora Si sonará esa trompeta Y el Espíritu y la esposa Dicen que Dicen que Dicen que Hay una atracción El Espíritu es atraído hacia su iglesia Pero también la iglesia es atraída El Espíritu y la esposa a ambos Amén Gloria al Señor Dicen ven La iglesia anhela que Él se manifieste Pero también el Señor desea Levantar este pueblo Levantar esta iglesia Entonces ¿Para qué Nos llama el Señor? Nos llama el Señor El Señor nos llama para que le invitemos a nuestra casa Para Él traer Solución a nuestro hogar y a nuestra vida Para hacernos toda clase de bien Él nos llama para que descansemos en Él Aleluya Él nos llama para que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades Angustias, tristezas Él nos llama para darnos una completa libertad y sanidad de nuestro ser Él nos llama para acompañarnos en el dolor Para identificarse Con nosotros en nuestra tragedia Para quitar los obstáculos Nos llama para que veamos la gloria Suya Nos llama para sacarnos de las garras mismas De la muerte, del infierno mismo y de la esclavitud Nos llama Nos llama Para que estemos con Él Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre En el cielo Para siempre Es el llamado que estamos esperando El llamado último ¿Estás preparado para ese llamado? ¿Estás preparado para ese llamado? Si fuese hoy ¿Estarías listo para Irte con Él? Voy a invitar a los amigos Aquí En esta hora Si hay algún amigo que desea Y que ha entendido el mensaje Y que quiere hoy Tener un encuentro personal Con el Señor Puede pasar aquí al altar Amén ¿Quién ha escuchado el llamado de Jesús? Jesús está aquí Y te llama Para hacerte toda clase de bien Estén en pie por favor Gracias, por ver el mensaje Gracias, por ver el mensaje ¡Suscríbete!